¿Los hechos de violencia registrados en las protestas de las últimas semanas se vieron reflejados en los medios de comunicación tal y como se dieron? Tomemos el caso de un diario para comprobarlo. Viernes, 3 de julio, Diario El Comercio, informando de las protestas de la noche del jueves. La marcha terminó en trifulca entre policías y manifestantes. El diario escribía que en el centro de Quito, miembros de la policía y manifestantes contrarios al régimen se enfrentaron luego de las marchas de la oposición. O sea, enfrentamiento de lado y lado. No es verdad. Los manifestantes golpearon salvajemente a los policías que no reaccionaron ni en defensa propia, pese a tener el derecho a hacerlo con la ley en la mano. Este diario nada informó de los policías heridos, de aquel uniformado que terminó con la pierna rota fruto de los palazos recibidos, de esta paliza. Diario El Comercio nada dijo tampoco de los otros tres policías que sufrieron por igual fracturas en piernas y brazos. Lo que sí informó este diario es una supuesta agresión a un político opositor. Sábado 4 de julio. Testimonio de Milton Castillo por la agresión que sufrió en las marchas de Quito. Leemos. Castillo miró a un policía y le preguntó a la gente por qué le golpeaba, pues no le había hecho nada. Esto es falso. Porque la policía no golpeó al político. Sin embargo, Castillo fue noticia. Pero, ¿por qué este diario no hizo lo mismo con los verdaderos agredidos, los policías que recibieron la tremenda golpiza de los opositores? En la misma noche, seis policías ingresaron al hospital por múltiples traumatismos. Sin embargo, no fueron noticia para Diario El Comercio. Así fue como la verdadera agresión fue silenciada. Gracias. 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 Gracias.